Música Hoy viene a darnos una charla sobre resolución de conflictos ¿Puedo comentar cómo haces el instituto de la charla? Bueno, si os parece, Carmen, yo le doy geografía e historia En otro instituto diferente, pero hoy no vengo a dar una clase de historia De un profesor que además no conocéis de nada, contando un libro Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Alejandro Alejandro ¿Con cuántas personas vives en tu casa? ¿Una nada más? Vale ¿Tu madre, quizás? Vale Tú vives con tu madre Muy bien Alejandro y su madre viven junto en su casa ¿Tú, por ejemplo, cómo te llamas? Mica Muy bien ¿Con cuántas personas vives tú? Con cuatro Con cuatro, muy bien Con cuatro incluyendo Incluyéndote tío, o sea Convivir Y del verbo convivir Y vamos a hacer un poquito por la lengua Vamos Vamos a dejar que me cuente los agéticos Ya se los podremos Del verbo convivir Vamos a sacar un sustantivo Un nombre El acto de convivir, ¿cómo lo llamas? Convivir 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 Muy bien Muy bien Eso lo ha dicho Convivir Muy bien Bueno, pues aquí vamos a hablar hoy Sobre algo que seguramente habréis hablado en otras tutorías Es la convivencia Tu madre y tú Estoy seguro que lleváis estupendamente Pero ¿No te peleas a veces con ellas? Sí A veces ya no se enfada contigo Sí, perfectamente Y en caso de Mica ¿Con tu hermana? ¿Es hermano o hermana? Hermano ¿Con tu hermano siempre te llevas bien? No Bien, perfecto También he visto que aquí trabajáis Hacéis trabajo cooperativo en la aula ¿Los grupos son siempre los mismos a lo largo del curso? ¿O vais cambiando compañeros? Sí Algunas veces van cambiando Bien, vale Depende de ese segundo convivir No, porque el ideal de la convivencia es llevarse bien Cuando nos llevemos bien El conflicto o no está O por lo menos no lo vemos Pero en toda la realidad humana En toda la convivencia Allá donde varios personas se juntan Surge el conflicto Puede ser Tener muy diversas Muy diversas causas Por ejemplo Un conflicto muchas veces nos ha afectado En nuestra vida personal Yo soy hijo de padres separados ¿No? ¿Soy el único en esta clase o alguien? Por ejemplo Hay varios que son Bueno, pues En el caso de mis padres Quizá en el caso del voto opuesto Que no os lo voy a preguntar Porque no voy a invadir vuestra intimidad Mis padres se separaron en su día Porque sufrían conflictos El bullying tiene varias manifestaciones Una Efectivamente Que uno O que varios Muchas veces Son varios Compañeros Acosan a uno O a varios ¿No? Y normalmente Como tú has dicho Lamentablemente Los espectadores No hacen nada Bueno Está muy bien definido ¿No? Pero El bullying Vamos a relacionarnos El bullying Con lo que estamos hablando Antes de las agresiones Verbales Incluso de la agresión física ¿Cuál es la diferencia Fundamental Entre el bullying Y lo que tú me contaste Que te peleaste un día Sí Dime Porque el bullying Es repetidamente Exacto Exacto Nosotros hablamos de acoso O de bullying ¿No? Cuando las agresiones Se reviten continuadamente En el tiempo Porque las agresiones Pueden ser Muy sutiles De muchas formas ¿Eh? Muchas veces Los profesores Ni siquiera Han dado cuenta De que están sucediendo ¿No? ¿No?